Este es el momento en el que personal del INPEC traslada a dos mujeres que fueron detenidas cuando intentaban ingresar lo que sería Manihuana al centro penitenciario. La primera captura se logró alrededor de las 9 de la mañana cuando personal de guardia del INPEC hacía procedimiento de riquiza a la señora Olga Callejas Alvarado, quien fue sorprendida cuando pretendía ingresar dentro de sus partes íntimas lo que sería un paquete de marihuana. Bueno, definitivamente nosotros hacemos la parte preventiva. Gracias a que se dispuso un buen despliegue y un buen operativo en el registro, en la requisa de identificación antes de ingresar a la cárcel, pues el procedimiento que se hace es poner a disposición de la Fiscalía y se van a extremar los servicios durante las visitas que tengan lugar allá a estos centros penitenciarios. El procedimiento fue apoyado por personal de Guías Canino y la legalización de las capturas estuvo a cargo de la Policía Judicial del INPEC. Las dos mujeres capturadas deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, delito que contempla una pena entre 9 y 12 años de prisión.